Tenemos la suerte de que nos visite Paula Ferré y por supuesto nos va a presentar un cancionero y un proyecto que se llama Mujer Trova. Bienvenida Paula a los estudios de Canal Abierto. Muchas gracias Juan, gracias por la invitación. Gracias por venir. Estoy muy contenta, estoy muy contenta de presentarte este proyecto hermoso de Mujer Trova. Mis compañeras y yo desde hace muchos años estamos haciendo este camino juntas y bueno tenemos muchas cosas para contarte hoy. Bien lo primero eso que es Mujer Trova. Bueno Mujer Trova es un movimiento de mujeres trovadoras, compositoras todas, militantes culturales a través de la canción y buscamos transformar este mundo en un mundo más justo aportando desde el arte creemos que es imprescindible, que es necesario, que es la única manera de poder lograrlo y bueno este movimiento que surgió en el año 2013 del cual soy una de las fundadoras viene caminando incorporando nuevas compañeras acá en cada año porque cada año hacemos un encuentro nacional que nos nos reúne, nos convoca, nos hace conocernos personalmente, siempre lo hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra sede fue Lecuni la primera vez, hicimos varios encuentros ahí, entonces a partir del 2013 donde en ese primer encuentro nuestro padrino que fue Vicente Feliu nos reconoció con una estatuilla y pudimos charlar con él y aprender de su historia. A partir de ahí fuimos sumando 10 compañeras nuevas cada año, entonces el movimiento a esta altura ha tenido la suerte de haber incorporado a más de 60 mujeres que son de Argentina, de muchas provincias y de Latinoamérica porque fuimos invitando compañeras de otros países para que hubiera representación representación de toda la patria grande. Entonces tenemos amigas de Chile, de Venezuela, de Cuba, de Uruguay, de Colombia y vamos a seguir incorporando, vamos despacito después de la pandemia, pero bueno fuimos dejando en cada encuentro material que certificara, que valorara, que legara de algún modo todo lo que venimos pensando, sintiendo, construyendo juntas y en cada región con sus temáticas y en cada región con sus temáticas. De eso te vengo a hablar también. Bien, por eso, pero por lo que entiendo lo que están haciendo, lo que primero fue es un encuentro, entonces la raíz de todo esto es un encuentro, un primer encuentro de mujeres que aparece también como respuesta a alguna situación que estaban, ¿cuál era la respuesta y por qué estaban? Bueno, mira, la vida de la trovadora en sí, antes del 2013, por lo menos en lo personal para mí, es de un trabajo muy solitario. Entonces lo que trae Mujer Trova a la vida de nosotras es el fin de esa soledad. Tiene la sensación de que esté donde esté, hay compañeras haciendo lo mismo y como prontas a recibirte. O sea, yo salgo a la ruta para cualquier lugar del país que yo vaya y hay una Mujer Trova que me quiere recibir, que quiere compartir conmigo su música, que podemos hacer encuentros pequeños, de dos, de tres, a lo que nosotras llamamos hoy, tiene un nombre eso en nuestra organización, que se llama Ruta Mujer Trova, cuando salimos a la ruta, ¿no? Y que son pequeños encuentros que van manteniendo vivo el movimiento hasta el próximo encuentro nacional, que es una vez por año. Entonces yo creo que la respuesta fue cómo hacer para que nuestro trabajo dejara de ser tan solitario, poder empatizar con otras compañeras desde una mirada sensible, similar, y a la vez poder reconocerles el trabajo, valorar su trabajo y plasmarlo en este legado que venimos dejando, que son los discos, los cancioneros, que a través de los años venimos dejando para incorporar al cancionero popular argentino, que si bien es maravilloso, está plagado de hombres, ¿no? Por eso es la necesidad de que estos cancioneros sean los primeros cancioneros de mujeres trovadoras de nuestro país. Bueno, lo que van a presentar, los que están presentando este año, va a haber el encuentro, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del encuentro de este año, del 2022. ¿Hubo un parate en la pandemia, supongo? Hubo, hubo. Hicimos uno virtual y un año que no se hizo. Y este año estamos prontos, prontos, el primero de octubre, a hacer un concierto. Nuestro encuentro es 30, 1 y 2, porque hacemos convivencia, talleres internos de reflexión, de conexión, para poder conocer a las nuevas integrantes, para poder volver a vernos y saber de nosotras. Pero con el público nos vamos a encontrar este primero de octubre, a las 21 horas, en el Hotel Coagliaro, en la sala, el auditorio del Hotel Coagliaro, con entrada libre y gratuita. Y estamos juntando alimentos no perecederos para una olla popular, como para que nuestra acción siga teniendo que ver con lo social, que es lo que es. Entonces, bueno, nuestro... Pero trayéndote al cancionero. El cancionero tiene que ver con dejar plasmado nuestro trabajo. Entonces, este cancionero que vamos a presentar el sábado, el sábado 1 de octubre, es el tercero. Nosotros hicimos uno en el 2015, otro en el 2018, y este es el tercero, que se hizo en el 2021, en pandemia, y se sacó en enero de este año. Así que este cancionero está dedicado a nuestro padrino, que es Vicente Feliu, recientemente fallecido. Nuestra madrina es Teresa Parodi, así que también muchas veces hacemos su canción, la canción es urgente. Creo que es una primicia de que va a estar esa canción el sábado en el concierto y la homenajeamos cantándola. Ahora, el cancionero me parece que también reúne las voces de mujeres del país y de Latinoamérica. ¿Y de qué hablan? ¿Hay temáticas específicas? Supongo yo que la cultura está para muchas cosas y acá se producen algo que tiene que ser diferente. Sí, mirá, cada cancionero tuvo su propio, viste que cuando surge, surge en un momento, y ese momento tiene una característica particular, sobre todo de un colectivo como el nuestro. Entonces, cuando nosotras sacamos el primer cancionero, que es este que tengo acá, el 2015, nuestro querido cancionero Mujer Trova 2015, por ejemplo, propusimos que cada mujer trajera su canción, está la canción con su temática, porque cada mujer está en su lucha, en su región. Están quienes están luchando por el agua en el norte, están quienes están con tejedoras mapuches en el sur, están las que están con pueblos indígenas en Mendoza, están las más citadinas con piqueteros, con cortes, con reclamos, todas nos movemos con apoyo a derechos humanos, las que se vuelcan más a apoyar el feminismo. O sea, cada una determina cuál es su lucha de ese momento y entre todas nos acompañamos. Cuando hicimos este cancionero, por ejemplo, convocamos a que no fuera solamente la letra de una canción y sus acordes, porque está bueno que también las personas puedan tener el cancionero y puedan tocar nuestras canciones, sino que cada una trajera de su lugar una artista plástica que ilustrara las canciones. Entonces nos encontramos con el primer cancionero con más de 20 obras de artistas de toda Latinoamérica que nos acompañaron. Entonces el libro, este libro disco que le llamamos nosotras, siempre tiene las biografías, tiene el proyecto Mujer Trova, y va quedando como legado. Entonces el otro cancionero no fue igual. El siguiente cancionero, por ejemplo, reunió no solamente las canciones y los acordes, sino las obras de una artista plástica que nos acompañó desde el principio y pintaba en vivo en nuestros conciertos. Entonces, una manera de, como te dije, que ese cancionero había sido un cancionero de agradecimientos. En ese cancionero plasmamos todas las obras que se habían hecho en vivo en nuestros conciertos. Esta artista que se llama Fernanda Saint-Larry, hay más de 12 obras de ella en nuestro libro número 2. Y así, el tercero tiene, el tercero tiene, por supuesto que tiene su disco con las canciones. Este es el... El tercero, claro, el tercero tiene también su disco. Y bueno, son muchas canciones que nacieron en pandemia. Entonces tiene otras, tiene las temáticas que surgieron de las distancias, de las nostalgias, de la soledad, también eso. Hablando de eso, de la soledad, que me llama la atención, ¿no? Que surge también de la soledad y la necesidad de estar organizadas frente a eso, ¿no? Que hay una forma de organización para vencer la soledad o justamente conectarse con el colectivo, con la comunidad. ¿Cómo lo ves? Mira, nos ayudó o nos enseñó la pandemia a organizarnos a través de lo virtual. Y eso vino para quedarse. A nosotros es perfecto poder vernos todas en una reunión de Zoom cuando estaba una colombiana, una venezolana, una del sur, con una salteña. O sea, para nosotros es perfecto eso. Y ayudó un montón a poder diagramar una nueva forma de organización de este colectivo, de este movimiento, que en un tiempo fue vertical. Porque, bueno, yo como fundadora lo guiaba. Y después cada vez fue más, trabajamos en comisiones, cada vez más horizontal. Y en este momento estamos por implementar una nueva y maravillosa forma de trabajo a la que le llamamos una forma de mandala, que son seis círculos donde cada círculo trabaja no en una tarea, sino en un área, en una cuestión importante para nosotras, ¿no? El cuidado de las compañeras, la formación profesional también, los encuentros federales, la comunicación, tanto interna como externa. Como que cada una puede formar parte de esos círculos. Y después cada círculo tiene su representante que va hacia un centro o magma en el que también yo participo, y ese como el fuego del movimiento. Y podemos desde ahí, no sé, poder comunicar hacia afuera de qué se trata. Y la parte de afuera es como la trama o germinal que tiene que ver con las compañeras que en este momento no pueden tener una participación activa, pero que en algún momento germinan y vuelven a participar y se sienten parte del movimiento. Ese es como un resumen de cómo vamos a trabajar. Bien, también hablabas de las dificultades, ¿no? Y las dificultades a la hora de, digamos, de componer o de ejercer una vida con música, digamos, en un mundo común que tenemos. ¿Cuáles son las dificultades que tenés? Hablábamos en algún momento que es un movimiento intrageneracional, ¿no? Sí, sí, tenemos muy jóvenes y tenemos gente con muchísima experiencia y con mucha trayectoria. Entonces, bueno, creo que nos enriquecemos todas de eso, de las diferencias. Nos enriquecemos todas con respecto a las dificultades. Muchas veces la distancia, muchas veces la falta de apoyo, sobre todo estatal. Es muy difícil grabar discos, grabar temas, mantenerse en esto que hablábamos, de lo profesional, ¿no? Tener todos sus registros y todo, poder vivir de la música. Se hace muy difícil y muchas, aparte, tienen su vida personal y familiar que no les resulta... ¿Cómo influye eso a la hora de tener una vida profesional con música? Sí, es muy difícil. Por la hora de crianza, me imagino. Claro, con niños pequeños, los viajes. Hay compañeras que tienen varios niños pequeños y niñas y se hace difícil vivir solamente de la música. Entonces, mientras no haya, digamos, una política que permita que las mujeres podamos trabajar de músicas, siempre están haciendo otra cosa para poder solventarse. Entonces, a veces, eso le quita tiempo a la composición, le quita tiempo al compromiso que necesita este trabajo y la dificultad de tener que viajar, inclusive para nuestro encuentro. Muchas pueden y otras se ven imposibilitadas por estos temas. El encuentro es autogestionado. Claro, siempre fue autogestionado. Perciben apoyos, pero básicamente el centro es la autogestión. Exactamente, autogestionado, independiente y también nosotros con nuestros fondos y algunas que por ahí consiguen apoyos, como te decía, de algún municipio o de alguna provincia o algún diputado o alguien que pueda apoyar con un pasaje. Algunos organismos como algunos sindicatos que puedan apoyar. Tenemos gente que nos apoya desde el principio y a la cual agradecemos muchísimo. Como es el caso de CLATE, siempre nos apoyó CLATE. Pudimos lograr encuentros, ATE y CLATE, ¿no? Encuentros nacionales. Aquí en Buenos Aires nos apoyó el sindicato de marinos, ¿no? El SOMU nos apoyó en su momento mucho y pudimos lograr el encuentro pudiendo convivir esos días en hotel para que las compañeras pudiéramos hacer asambleas. Y muy, muy, muy lindos momentos gracias a estos apoyos, ¿no? Que creen en nuestro proyecto. Muy bien. Por mí me parece que si quieres agregar alguna cosa más como para invitar, sobre todo porque esta idea también es invitar a las mujeres y a las familias, a la gente que quiera ir a verlas, ese día va a ser el sábado. Contarles aparte que nosotros estamos tratando de que haya una representante de cada provincia y nos faltan algunas provincias de representación, como es el caso de Catamarca, de Formosa, de Corrientes. Faltan compañeras de La Rioja que, bueno, si se conocen, que se conecten con nosotras, que nos busquen en las redes, Movimiento Mujer Trova o en las personales. Mi nombre es Paula Ferré. Y entonces que sigan el movimiento, que apoyen estos trabajos gestivos, colectivos e independientes que hablan de una cultura, de un momento de nuestra vida, de este es nuestro momento y esto es lo que tenemos para decir las mujeres de hoy, ¿no? En eso estamos con el legado de los cancioneros. Y bueno, decirles que el primero de octubre nos vemos en el Hotel Coagliaro a las 21 horas, que estamos viendo si podemos, si la convocatoria explota, que estamos en eso, de quizás hacer dos funciones y entonces estén atentos a la búsqueda de cómo sacar entradas que son libres y gratuitas, pero quizás hacemos una convocatoria para tener una entrada anticipada y poder gestionarlo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vos, Paula. Y creo que un doble gracias porque te viste con la guitarra. Bueno, claro, como trovadora que soy... Y como trovadora que sos, vas a decirnos algo, pero es con tu música. Sí, así es. Así es. Cuando estuve en Cuba en el año 96, ahí conocí a las mujeres cubanas, grandes compositoras y organizadas. A partir de ahí que me quedó eso en la cabeza. Y un día me quise quedar a vivir en La Habana. Y como yo quiero tanto mi ciudad y soy tan Buenos Aires, hice esta canción para pagar las culpas, digamos. Entonces, en ese tiempo había ido a ver el memorial del Che con la llama eterna. Y bueno, a partir de eso salió esta canción que se llama Color de Río. ¡Gracias! 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 Veo en la isla y se vislumbran el aire un reflejo de adiós, pero un adiós liviano un hasta luego apenas, que haga más frágil el dolor desde muy lejos hay un río que espera Es mi río de la plata, inmenso mar que teme, que mi regreso tarde y me anhela Porque no sabe, no se imagina, que solo vivo porque alguna vez fui suya Y mi mirada siempre vuelve a donde nazco, tarde o temprano Y aunque me vaya, llevo conmigo, color de río en mi piel y en mi voz Porque soy sol, soy agua, cielo y luna nueva, que te recuerda Pasan los días y aquí busco respuestas que me ayuden a entender La realidad golpea, algunos sueños mueren y otros vuelven a florecer Hoy somos un montón de huesos bajo piedras que encienden una llama eterna Ojalá hubiera un poco de fuego que encontrará treinta mil vidas en mi tierra Somos paredes, somos historia, gracias a una estrella fugaz que vino a posarse aquí No tuvo cielo propio, nadie pidió un deseo al verla Y aunque me vaya, llevo conmigo, color de río en mi piel y en mi voz Porque soy sol, soy agua, cielo y luna nueva, que te recuerda Y aunque me vaya, llevo conmigo, color de río en mi piel y en mi piel Y aunque me vaya, llevo conmigo, color de río en mi piel